No te daba, no te daba, no te daba cocinera Saludos para todas las cocineras Y recuerden, hay que moverlas en mucho mi casa Y a ver si de veras ya ha entrado en calor Yo quiero ver esa fiesta así bien llena hasta que se acabe la fiesta, señores Porque hoy estamos de fiesta Porque hoy estamos de fiesta Celebrando el bandido de Diego Reyes Bravo ¡Claro que sí! Y seguimos, seguimos bailando Y seguimos, seguimos bailando ¡Puedes! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Vamos a hacer esa rueda, vamos a hacer esa rueda Vamos a hacer la rueda bien, bien, bien Policía, vengan, vengan Policía, vengan Y vamos a invitarlos a bailar a todos juntos Policía, vengan Policía Policía Ay, que querido vaya, camina la arena, volgando la arena Y ahí en donde pese el padrino de salón que pasa a bailar, dice Padrino de chocura, el padrino de chela Todo dice, a ver con esos padrinos, al centro del centro de la pista ¿Cómo dice? Y a ver, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, dice De esas palmas arriba, que se vean que estamos a viente Que se vean que estamos celebrando el bautizo de Diego Reyes Bravo Claro que sí, dice Y a ver, la palma por este lado, dice Sabroso Sabroso Bien, chale, sabroso, dice Bien, bien, bien Y a ver, ahora chislando todos, chislando todos, dice Que se vean, dice Que se vean que se viente Que se vean que se viente Que se vean que se viente, dice ¿Cómo se vio yo? ¿Qué le dice? Y ahí un día que La guerra es el sacón, dice Este saconazo Este saconazo, dice Pues escuchen Este saconazo Y ahora se pone la guitarra ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Vamos abriendo el bote Vamos abriendo el bote Vamos abriendo el sabote Vamos abriendo el sabote, dice Sabroso 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 Como lo digo, mi gente de cuerpo Dice Vamos abriendo el sabote Y este saconazo 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 Que levanten la mano Esos solteros Eso es todo Porque acá tenemos uno Y le van a América Esa les abraza, dice Y nos manda saludar Y este saconazo Para firmaciones Martínez Que estamos Re Noticias Dice Y un buen來pezo Antes Si estoy haciendo Dice Dice Y seguimos bailando, seguimos bailando los pedacitos, nomás para que no se descanse Y sigan disfrutando de estas fiestas bonitas Hoy en el palpito de Diego Reyes Bravo Dicen A ver, a ver si me agarran el ritmo Y nos estamos bailando Con las cumbias, con las cumbias maras, muy libre Y me gusta, me gusta, esto sí me gusta Y como dice mi comadre, mi comadre, mi comadre, mi comadre, mi comadre Muy rico Y así empieza Y a ver, que vayan los pedacitos, claro que sí, dice Y a ver, que vayan los pedacitos de los pisos que vayan con el despejado Mira Y a ver, que vayan los pedacitos de los pisos que vayan con el despejado Y a ver, que vayan los pedacitos de los pisos que vayan con el despejado Y a ver, que vayan los pedacitos de los pisos que vayan con el despejado Y a ver, que vayan los pedacitos de los pisos que vayan con el despejado Y a ver, que vayan los pedacitos de los pisos que vayan con el despejado Y a ver, que vayan los pedacitos de los pisos que vayan con el despejado dia, que vayan con el despejado Y a ver, que vayan los pedacitos de los pisos que vayan con el despejado Y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver quién va a subir, que sería de la pobre brujita, si llegara a caer en mis manos, ya se juro que a nadie asustaría, por lo que yo le tengo pensado. ¡Vamos! ¡Vamos! Pobrecita la brujita, pues ya no sabía qué hacer Cuando yo amigo y te curro, no hay poder beso a correr Castigaría, así se nos va a matar la corredadía Castigaría, así se nos va a matar la corredadía Castigaría, así se nos va a matar la corredadía Castigaría, así se nos va a matar la corredadía Castig��� polis y su presa venga de corte de acción Muchísimos se nos van a matar la corredadía Castigaría, así se nos va a cantar yourtben No, 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 no. No, 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 no.